A 16 días de las elecciones presidenciales de la primera vuelta, los candidatos se siguen moviendo en sus redes sociales. Además, siguen recibiendo nuevos apoyos de cara a estos comicios. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, recibió el apoyo de la senadora electa del Partido Verde, Andrea Padilla, con quien Petro firmó incluso una serie de compromisos en pro de los animales. Federico Gutiérrez, a través de un tuit, dijo que trabajará por fortalecer el comercio en la frontera con Venezuela, asegurando a la fecha la relación comercial sea reducido, afectando a la empresa y trabajadores del departamento. Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, visitó este viernes el municipio de Cúcuta, norte de Santander, para dialogar con empresarios de la región, golpeada por la política binacional del gobierno nacional. En las más recientes publicaciones de Ingrid Betancur, se observó que estuvo en diálogo con el periódico El Tiempo, donde explicó temas importantes de su campaña y sobre la última asamblea del Partido Verde. Rodolfo Hernández, una vez más criticó la política tradicional a su juicio, considera que los colombianos cada día están más endeudados. Los colombianos nos acostamos tranquilos y al despertar ya debemos el doble de lo que se debía el día anterior. Por otro lado, John Milton, a través de un video, agradeció el cariño de la gente de Sucre, asegurando que se recargará con mejores propuestas para transformar a Colombia. Por último y no menos importante, Enrique Gómez invitó a los ciudadanos a votar bien este 29 de mayo y a no permitir que los criminales vuelvan a gobernar. Los que se venden como el cambio son los verdugos del Estado de Derecho.